Las elecciones del 4 de mayo del 2021 no fueron unas elecciones más. Aunque solo se votó en Madrid, tuvieron una repercusión inesperada, trascendieron a la Comunidad de Madrid e incluso se habló de ellas en numerosos medios de comunicación extranjeros. El 4 de mayo supuso un revulsivo, una ola de cambio e ilusión. El sanchismo quedó al desnudo, su proyecto colapsó y se produjo una reacción espontánea y popular a favor de la libertad. Hoy hace un año que el Partido Popular logró una de las victorias más importantes de su historia. En Madrid concurrían seis grandes partidos y, sin embargo, nuestra acción política concentró casi la mitad de los votos, de jóvenes a mayores. A pesar de que trataron de ensunciar la campaña con navajas y balas, el PP obtuvo más escaños que toda la izquierda junta. Fue la fuerza más votada en 177 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Aunque todo esto no fue solo un triunfo para unas siglas, sino para una importante parte de la sociedad española que, de izquierda a derecha, comparte una actitud abierta, positiva, combativa y alegre ante la vida y ante las dificultades, que no reniega de los valores constitucionales, la historia, la ciencia, la realidad, la vida, el poder judicial independiente. Por eso, los ciudadanos, al margen de sus otroras preferencias políticas, el 4 de mayo del 2021 eligieron libertad en la Comunidad de Madrid. Pero el camino hasta las urnas no fue fácil. Al principio, la izquierda nos trató con displicencia, después con estupefacción y, por último, con hostilidad. Desde el propio Gobierno nos impusieron un estado de alarma exclusivo para la Comunidad de Madrid, boicotearon nuestras políticas económicas y sanitarias y muchos políticos se mofaron de los madrileños y de su estilo de vida. El boicot como pataleta les llevó a promover protestas que eran un insulto a la inteligencia, como aquellas donde decían a los ciudadanos que abríamos zonas básicas de salud en sus barrios por el hecho de ser humildes o incluso manifestarse a las puertas de un hospital público con centenares de enfermos dentro, la enfermera Isabel Zendal.